¡Largaron! ¡Rápido! Hacemos una vanguardia por el lado de la pista del 6, abierto el buscar el 12, por dentro el 1, entramos el 13, el 7, más atrás quedan el 4, el 8, el 10, el 11, el 9, el 2, cierran a marcha el 5, descontado de los primeros metros, el 6 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, que lo hace junto a la empalizada, percibe por tres cuartos cuerpos al 7, que sale a buscarlo por fuera, en la cuarta ubicación queda el 3, gana terreno por fuera el 12, más atrás el 4, el 12, el 10, el 11, el 8, el 9, continúa cerrando la marcha el 5, mitad de Codo, no hay variantes, el 6 cómodo con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, que rápido ahora se mueve y sale a buscarlo, más atrás el 1, el 3 gana terreno por fuera el 12, más atrás el 4, el 12, el 10, el 11, el 8, el 9 y el 5, recta final, 400 metros para el disco, se abre el 6, por dentro se filtra el 1, por fuera empareja el 7, entramos, se manda muy rápido el 4, de fondo a carga el 3, descuenta los últimos 200 metros para el disco, el 6 le vuelve a estirar, ventajas al 4, al 7, al 1, al 3, al 9, que viene muy rápido el fondo y el 10, 120 metros para el disco, el número 6 se torna inalcanzable, de punta a punta, con varios cuerpos de ventaja, sobre el número 4 y 9, que define en el segundo lugar, cuarto el 10, quinto el 7, sexto el 8 y cruzamos el disco. Gracias. 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 Gracias.